... ...todos los niños, los jugadores... ...esa emoción, esa ilusión... ...poder colaborar... ...y que eso se haga gracias a que CaixaBank... ...está apoyando este proyecto... ...y que el Málaga está dinamizándolo... ...creo que es algo totalmente de navidad... ...había creo que unos 1100 y pico niños hoy aquí... ...hemos visto el primer entrenamiento del Málaga... ...muy bien, muy chulo... ...chulo, la verdad sí... ...yo veo todos los partidos, yo veo todos los partidos... ...aquí no, pero en la tele sí... ...es un privilegio venir al campo de la Rosaleda... ...a ver a los futbolistas y... ...y está muy ilusionado... ...no, nunca, y para mí pues muy bien... ...estos muy ilusionados... ...ha sido impresionante y un orgullo de ver... ...cómo salen estos proyectos con un equipo como el Málaga ¿no?... ...al final ahí se marca una trayectoria... ...que va marcando una diferencia... ...y que hace que en los coles haya algo diferente... ...que el Málaga apueste por los niños... ...que Caizabana apueste por el Málaga... ...por los malagueños y por esos niños. Málaga, 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 Málaga... ...el Málaga, 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 Málaga... ...málaga, Málaga, Málaga... ...málaga, Málaga, Málaga... ...el Málaga, Málaga, Málaga...